¡Martillo! ¡Martillo! ¡Toc, toc, toc! ¡Au! ¡Mi dedo! ¡Me duele mucho! ¡Maria! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó, Ani? ¡Me golpeé el dedo con un martillo! ¡Duele! No llores, yo te ayudaré y el dolor pasará Tu sonrisa se verá mejor que tus lágrimas Yo te ayudaré y el dolor pasará Tu sonrisa se verá mejor que tus lágrimas Las manzanas amarillas, verdes, rojas ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Mi caio! ¡Una manzana en la cabida! ¡María! ¡Jimmy! ¡Ya fue! ¡María! ¡María! ¡Socorro! ¡Socorro! No llores, yo te ayudaré y el dolor pasará Tu sonrisa se verá mejor que tus lágrimas Yo te ayudaré y el dolor pasará Tu sonrisa se verá mejor que tus lágrimas ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, yo, yo! ¡Ayúdame! El patio de recreo me golpea el coto. Necesito a Mari, mi pequeña doctora. Lili, te ayudaré. ¡Ya voy! No llores, yo te ayudaré y el dolor pasará. Tu sonrisa se verá mejor que tus lágrimas. Yo te ayudaré y el dolor pasará. Tu sonrisa se verá mejor que tus lágrimas. ¡Oh, wow! Me gustan los vegetales, grande y pequeño. Me gustan los vegetales, amo todo. Colores diferentes, diferentes formas. Verduras, amo todo. Me gusta el pipino, me gusta el pipino. Hombretito verde, hombretito verde. Ponlo en un plato y agregar... ¿Qué? ¿Qué? ¡Un tomate! ¡Uh! ¡Muchas heridas! Me gusta el tomate, me gusta el tomate. Por donde pequeño, por donde pequeño. Ponlo en un plato, con un pepino. Y agrego... ¿Qué? ¡Pimiento! Me gusta la pimienta, me gusta la pimienta. Dolce y jugosa, dolce y jugosa. Ponlo en un plato con el pepino y agregar... ¿Qué? ¿Qué? ¡Repollo! Me gusta el repollo, me gusta el repello. Muchas, muchas hojas, muchas, muchas hojas. Ponlo en un plato y la encelada. ¡Está lista! ¡Wow! Me gustan los vegetales, grande y pequeño. Me gustan los vegetales, amo todo. Todo es diferente, es diferentes formas. Perduras, amo todo.